Hoy las dos agrupaciones políticas hemos registrado de manera conjunta un ruego para el Pleno de la semana que viene, en el que solicitamos que el equipo de educadoras y educadores de calle que atiende a las personas sin hogar disponga de partida económica que permita su mantenimiento más allá del 30 de junio, momento de su cierre por falta de recursos económicos. Este equipo de calle está desarrollando una importante labor al visibilizar, por una parte, la realidad del sinogarismo en Baracaldo y, por otra, por resultar esencial en la labor de acompañamiento y de intervención desde la cercanía y la proximidad con las 60 personas que no disponen de un alojamiento donde pernoctar en Baracaldo en la actualidad y deben dormir en la calle contra su voluntad. Pero no es solo eso. Como ya reclamamos en diciembre del año pasado, son necesarios poner los recursos necesarios para que esas personas puedan pasar el día y la noche de una manera digna y no corran el riesgo de sufrir desnutrición u otro tipo de problemas de salud. Por ello, solicitamos el uso del remanente que hay en la Tesorería para Gastos Generales en el Ayuntamiento de más de 3 millones de euros para que este programa no finalice en junio y se destinen los recursos municipales necesarios para que desde la Administración local este Ayuntamiento se garantice que se cuidan aspectos de las personas sin hogar como la preservación de su dignidad y el ejercicio de sus derechos. El fin de la aportación económica extraordinaria hecha por Gobierno vasco a través del programa Leen Urratza no puede ser el fin de recursos sociales necesarios para Baracaldo. Proyectos pioneros como ha sido el albergue de mujeres, la intervención en calle o el refuerzo de profesionales en el centro de día están en peligro si el Ayuntamiento no mantiene los servicios que hasta ahora se sufragan por medio del programa Leen Urratza. Es necesario activar una estrategia municipalista en contra de la exclusión social. Una estrategia obviamente planificada, con recursos e inversiones que garanticen los derechos a cualquier persona que quiera formar parte de la sociedad baracaldesa. Pero para llevar a cabo esta estrategia, obviamente, necesitamos inversión y no depender única y exclusivamente de instituciones superiores o asistencialistas. La aparición de la pandemia obviamente ha agravado la situación de las personas sin hogar que se encuentran con mayores dificultades para salir de esta situación, además con el recorte en recursos sociales que ha existido. Sabemos que quedan más de tres millones en el remanente municipal y para poder compartir en realidad estas palabras que tanto repite Amaya del Campo de no dejar a nadie atrás, bien se podían utilizar. Por tanto, necesidad hay, dinero también. Lo que no tenemos tan claro es si existe voluntad política para hacer que Baracaldo se convierta en un referente en esta materia. Gracias. 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 Gracias.